Te imaginas que ruedan, tío Mira, mira Oh, la cara Ah, la cara, tío Muy buenas, gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy en un carrito de Mercadona Ay, 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 ay Loco, 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 que me caigo, eh Y eso, estamos en Gandía, estoy aquí con Kike el conductor Ahí están Bruno y Sad Hemos venido al apartamento de Sad, de Gandía, a pasar tres días aquí En el apartamento os han quedado Jesús, Xavi y mucha más gente que luego veréis Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es que nos vamos a ir esta tarde Ahora vamos a comer y esta tarde nos iremos a la playa a hacer algunos saltos mortales en la arena, en boya y a bañarnos un poco Y grabaré todo lo que hagamos Además, grabaré todo lo que hagamos cada día y subiré un vídeo de cada día en la daily vlog Porque tenemos varias cosas programadas para hacer en Gandía que van a estar muy guapas Nunca imaginé empezar un vlog así, eh Esto es muy extraño Si os preguntáis qué hacemos por la carretera encima de un carrito y con el skate Es porque vamos a devolver el carrito a Mercadona que acabamos de hacer la compra de todos los días que vamos a estar Ahora pues devolvemos el carro, vamos al apartamento a hacernos la comida Comemos y nos vamos a la playa Que hemos quedado con otros amigos más de Gandía Y pues grabamos los mortales y todo lo que hagan el día de hoy ¿Qué logro es mío? ¿No hay euro? ¡Qué robo, tío! ¡Tocando rodilla! A ver Kike que se ha quemado la rodilla Por tocar rodilla en el suelo Vale chicos A ver, vamos a empezar a cocinar Obviamente una pizza ya preparada del Mercadona Creo que es hasta la mía, ¿no? Sí, sí Pues esto es lo que voy a comer hoy Voy a dejar la pizza a 1006 y mientras se hace la pizza voy a montar un nuevo accesorio en mi skate Que ahora veréis Vale, pues este de aquí es mi skate Mirad qué ruedas Tienen leds de colores que están muy guapas Le puse ruedas de penny porque ya no lo uso para hacer trucos Lo uso solo para desplazarme Así que con ruedas de penny voy mucho mejor Tienen AVEC 9 y lo que me he comprado que voy a ponerle ahora son AVEC 11 Que son estos de aquí Que están muy guapos y se supone que van bastante mejor Así que voy a montarlos ahora Y luego cuando vayamos a la playa que son 6 kilómetros de distancia Pues nos probaré a ver qué tal Así que nada, cámara rápida y a montarlo Ya estáis que he montado Nos ha costado un poco porque tenía el mecanismo que hace que funcionen los legs y demás Pero bueno, ya está todo montado Ya está mi pizza hecha que me la han preparado ellos Así que vamos a comer Descansamos media horita o así Y nos vamos corriendo a la playa Y ya después de comer pues continúo grabando Así que bueno, a comer Vale, pues ya acabo de comer Son las 5 menos cuarto de la tarde más o menos Y Quique, Sal, Bruno, Xavi, Jesús y yo Nos vamos a la playa que hemos quedado con unos amigos Vamos a hacer algunos mortales en la boya Algunos mortales dentro del agua del mar Y no sé, más o menos grabaré todo lo que hagamos Vale, pues ya estamos llegando a la playa Estamos por el paseo de la playa Se ha caído sal Eso, estamos por el paseo de la playa Estuyas con los ave conce y van finísimos la verdad Y bueno, estamos yendo a donde han plantado la boya Que ahora vamos a hacer saltos en boya y demás Ahora vamos a grabar algunos saltos en la boya Algunos saltos sin boya Desde el paseo a la arena Pero bueno, llegamos con nuestros amigos Y sigo grabando más cosillas Bueno, pues ya estamos aquí en la playa Estamos aquí con Hugo De la última vez que vinimos Y estamos aquí con otro Hugo Y por ahí está Nico Y bueno, esta es la boya Vamos a hacer algunos saltos Voy a tirarle a Fro a ver qué tal me sale Y bueno, pues vamos a grabar algunos mortales ¡Oh! ¡A la primera! Eso sí, es que hay un poco duro, ¿eh? Pero a la primera ¡Qué guapo, tío! Voy a morir, ni lo sé ¡Ya está! ¡Eh! ¡Pero te ha salido! Luego de saltar ¡Oh! ¡Eh! Pues iba, ¿eh? O sea, la última vez que vinimos Lo callas de espalda, literal Ahora has sido con los pies Sale, sale ¡Uy! ¡Casi! Voy a hacer un backflip Sin la ayuda de la boya A ver qué tal Va, Javi, que te sale ¡Buenas! ¡Buenas! Vale, al menos ya le he perdido el miedo Voy a uno bueno ¡Oh! ¡Buenas! ¡Yeah! Está grabado ¡Una! ¡Dos! ¡Oh! ¡Yeah! Bueno, estoy súper contento Nada más llegar El frontflip El backflip Sí que me ha costado un par de intentos Pero bueno Me acabo saliendo bastante rápido ¿Sabes lo bueno de que te salga el backflip? Que ahora estoy hablando contigo Y sigo hablando contigo ¡Yeah! ¡Perfecto! ¿Quién va a saltar? ¿Te va a saltar a side? ¡Pero va! ¡Pero va! ¡Cuidado, David! ¡Dios! ¿Van a hacer aquí una ronda de mortales? ¡Dios! ¡Saltos pa'lante! ¡Cabruco! ¡Uh! ¡Doble vuelta! ¡El túnel ese! ¡A la mierda! ¡Dios! ¡Front! ¡Oh, qué duro! ¡Me ha sonado, güey! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Los pies! Espera porque Jesús le va a dar a frontflip desde esa altura ¿Te imaginas que ruedan, tío? ¡Esto no puede en tus pies, primo! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡La cara! ¡Ah! ¡La cara, tío! ¡Dios! ¡Estoy lleno de arena! ¡Ostras! ¡Pero lo habías hecho bien! ¡Eh! ¡Pero que la cara le ha ido contra el chulo directo, eh! ¡Estoy tan bien! ¡Estás bien! ¡Tiene sangre en la boca, eh! ¡No lo digo, madre! ¿Te has partido el labio o algo? ¡Qué hostia! ¡Eso ya la parte! ¡Estás bien! ¡Ostras! ¡Tiene sangre, eh! En el labio un poquillo ¡Pero que está! ¡A ver! ¡Mirame, mirame! ¡Abre la boca! ¡La lo pezó! ¡La meto la lente! ¡La meto la lente! ¡Se ha olvidado de abrirse, chaval! ¡Se ha olvidado de abrirse! ¡Yo me gira y le he visto meter la cabeza de la herida! ¡Así un plan! ¡En bulla hubiera caído doble! ¡Se ha olvidado de abrir! ¡Ah, hecho sí! ¡Y en el suelo! ¡Y en el suelo! ¡Ah, seguimos rodando, tío! ¡Ni a sangre! ¡Tú usas par de grabar y vamos a verlo! ¡La cara! Dicen que la cara de Jesús se ha quedado marcada en la arena Sí, hombre En este círculo Esa es la cara ¿Esto qué era? Esto era aquí las manos y esto la cara Eso es mi cara Eso son las rodillas Eso es mi cara Es que he quedado burbado, tío Sí, hombre, quedaba clip desde ahí arriba Cuando queráis Yo haría eso Darme de pie ¡Uuuh! ¡Buah! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Hostia! ¡Se la ha cargado! ¡Me ha reventado! A Bruno se le ha ocurrido la idea de saltarse a sad a frontflip Desde ahí arriba He visto un Jesús 2.0 Está haciendo pruebas aún Yo creo que sí No, no, que le da bien a Bruno Vamos a ver qué tal le sale Qué buena Qué buena Dios, qué buena, tío Está haciendo una historia de postureo Todo está tan normal Hasta que de momento Me ha rotado la puta cabeza Me ha rotado la puta cabeza A verla Qué guapo, tío Vale, ahora Bruno se va a saltar aquí y a sal A ver cómo se lo salta Tío, te sale súper bien ya, de verdad Ahora sí Sí, hombre ¿Te ves que te lo saltas así? Yo de verdad te aviso Bruno, a tope Mira Mira ¡Guau! Si te llegas ¡Dios! Esta vez que quede cara Esta sí que te has quedado clavao La verdad es que me ha tocado, eh Me ha tocado con el pelo en mi pelo Antes he hecho una que no la hemos grabado Pero pelo y pelos han tocado Vale, voy a intentar hacer un backflip en la boya Vale, el tío hace otro, otro Se nota que ya estás cansado, eh Aprovecha No, pero la boya ha ido un montón Voy a tirarle más Voy a intentar caerlo de pie clavao Más o menos Más alto todavía Es así Dios, qué guapo está esto, tío Más alto aún Vale, ya que hace bastante aire y no nos apetece bañarnos Ahora Kike va a cogerme un pie Va a impulsarme hacia arriba Y yo voy a hacer el backflip Vamos a ver si sale bien o si no me mato A ver qué tal, eh Eh pues Segundo intento Más o menos Vale, poco a poco voy a probar el backflip de altura Voy a venirme aquí Voy a probarlo primero de aquí el backflip Luego de aquí, luego de aquí Hasta que al final pueda echarle desde ahí a backflip Que nunca he probado un backflip de altura Así que vamos a ver qué tal Tira para atrás, eh No te comas el muro Tírale igual de fuerte que el suelo Sí, pero hacia atrás Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un día de entrenamiento Ha molado un montón A mí ya me ha salido el backflip en suelo En boya El frontflip también A Bruno pues como veis El frontflip lo tiene dominado Y es un día de entrenamiento muy bueno Ya por fin van saliendo a cochillas Mañana tenemos pensado venir y hacer un vídeo de reacciones Yo haré backflip y ver cómo reacciona la gente Bruno que se salte personas a front Para ver cómo reacciona la gente Y también vendrá Nico Y se hará algunos trucos Para ver cómo reacciona la gente Y eso, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos en dos o tres días Con el vídeo de reacciones Adiós